Votar al PSC no es acabar con el proceso, es continuarlo. Y mientras Sánchez necesita el independentismo, mandará el independentismo. No hay ninguna duda al respecto. No penséis que ahora han caído del caballo. No, siguen en la grupa del caballo porque saben que después del 13 de mayo, si el independentismo no manda en Cataluña, Sánchez se acabó la legislatura. Y en consecuencia, esto los catalanes seguro que lo descubrirán por la experiencia vivida en los últimos años y lo descubrirán con su voto en libertad, con su voto en favor de Cataluña, con su voto en favor del estatut y con su voto en favor de la Constitución.